Quien pensase que iba a ser fácil, se equivocaba. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, jugábamos contra los Asuna, que es un rival durísimo que ha perdido muy pocos partidos y que sabíamos que para que jugásemos como nosotros nos gusta, para tener el balón, teníamos que tener mucha precisión. Hoy no hemos tenido tanta precisión, pero hemos sabido competir, el espíritu competitivo, la mentalidad ganadora del equipo y la capacidad de sufrimiento ha hecho que no llevemos tres puntos. Es importantísimo, ganar en casa, es fundamental. Si queremos conseguir estar arriba, tenemos que conseguir muchos puntos en nuestra casa y los Asuna estaban a tres puntos nuestros, si nos hubiesen ganado no se alcanzaba. Creo que el partido ha sido muy trabado, duro, complicado, pero una victoria importantísima. Decisivo, un jugador que marca diferencias y lo ha demostrado. Mejor debut es difícil de tener, ha marcado un gol, ha provocado el penalti, cuando ha participado el equipo ha sacado mucha ventaja de poder encontrarle, entonces muy contento con su debut y estoy seguro que va a seguir creciendo y ayudando. Sí, tiene muchísimo valor. Yo valoro cada victoria y según va pasando la temporada más. Cada equipo se está jugando mucho, los equipos que están en puestos de descenso pelean cada jugada, es muy difícil conseguir ganar de forma consecutiva mucho más. Nosotros llevamos buena dinámica, el equipo consigue incluso en partidos en los que cuesta como hoy el jugar como queremos, el que el rival te complica, es un rival intenso que muy bien trabajado, pues conseguir victorias de este tipo creo que todavía te sale mejor. Cuando ves que no es fácil, cuando ves que cada jugada es importante y que el equipo compite como lo ha hecho y sufre como lo ha hecho, pues lo saboreas más.